Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo vacilando, yo apenas olvidando, yo rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo vacilando, yo apenas olvidando, yo rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Y fuerte del ruto, Mariano Lailo, póngale vida a los que vuelan muertos, que aquí mando yo. Los piñamí, presentan Héctor Alcor. Parearon la vete, yo soy perro, vete y cuando siente, recogerte, vete todas las fotos, lo conteste. Hey, lax, acarézame a petete, que esta noche no fui más carete, me quedaste sola, y ahora yo te bajo allá en la cola. Yo corrí un maratón, te lo llevo por la bola, tranquila, usted no tiene el pecho en cola, una rai, y te veo lola. Más flow los Benjamins, Looney Tunes, con la combinación del dinero, Tiny, pa' la calle, que es noche de entierro. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Quién es, el que te pone a vibrar, quién es, el que te pone a pensar, quién es, al que tú quieres pensar, quién es, one and only daddy. Mánica, tuve, todo terminó, me estupide, nuestra relación, ya te olvidé. No me llames, no, no se acurre, este no es el no, y qué pasó, ahora tengo un par de ladies, que me dicen baby, móntame verle, y qué pasó. Y aunque tengas otro hombre, no te apetece, que te olvidarán mi nombre. Don Calmona, con Pozona, y voy devorando todas las gatas que yo veo sola, me voy de party, yo voy a mi casa a más cualquier hora. Dime tu vida, que yo la mía, no la cambio por una hoy, quién es, el que te pone a vibrar, quién es, el que te pone a pensar, quién es, el que te pone a pensar. Al que tú quieres pensar, quién es, ay nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Oye sinceramente, la relación se cancela, te digo verla, sabiendo como soy magrista y mecela, a esa vaina no le tiro más canela, yo sigo en el party, matando en la suela, lo que es la novela, esto es la puerta que tú vuelas, y yo controlo la manivela, hoy esto hace dieta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo arroz como bichuela. Y ya llevo un año sin vida, y no es puro jandeo, y yo no la veo, solo ron y burreo, y sin cuestión de perreo, perreo, dale un paseo, hoy es noche de tierra, chula siempre a mi deseo. Los Benjamins presentan la combinación del dinero, doblan jugo el sobreviviente, Yandel, Héctor Alfader, Daddy Yankee, Daddy Yankee yo, Donnie Tum Tum, la verdadera esencia, los presidentes, Lumi Tums, The Big Boss, Daddy, el protagonista de este capítulo, Tiny, Los Benjamins, millón de copias obligados pa, obligados. Got that coming soon, coming soon, The Big Boss. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!